Ilustre Municipalidad de Quilpue informa. Una bella jornada se vivió en dependencias del Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer, lugar donde se llevó a cabo el primer Festival de Danza Inclusivo, iniciativa desarrollada por la Municipalidad de Quilpue en conjunto con el Servicio Nacional de Discapacidad, que nació con el objeto de aportar a la inclusión de personas en situación de discapacidad de la comuna. En este sentido, la jornada contempló a personas principalmente mayores de 18 años pertenecientes al taller de danza realizado por la Oficina de la Discapacidad de la Municipalidad de Quilpue. Sumado a esto, la actividad contó con la presencia de diversos grupos de danza pertenecientes a la comuna, hecho que remarca el compromiso del alcalde Mauricio Viñambres y de la Municipalidad de Quilpue con la tarea de fomentar espacios de desarrollo de independencia y autonomía para los usuarios en situación de discapacidad.